Aca pues, como dice, pesca macho mi macho, nada de macho lo tienen estos, tomasita, están correteando a estos, pero bueno, pobrecito, le han chuntado bien duro, y eso que no, y eso que no iba a salir, hey, 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 puta, puta, que loco el chofer, que loco, que loco, no sabe manejar ese, va en la bandera, mira para allá adiendo, pase ese negro para allá, no, 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 están tirando piedras, aca, papá, nos vamos a perder, nos quedamos aquí nomás nosotros, mierda, que desgraciado, y esto es, esto es, muestra, esta es la muestra, mire como agredieron, como agredieron, los masitas, como agredieron, como le dieron con piedrazo, mire, mire como le dieron un piedrazo en la cara Liliana ¿dónde está? este video lo tengo ¿dónde? mire, le dieron con fierro me buscaron y le dieron con fierro acá igual, allá le dieron con piedra en la cabeza no puede ser posible esto que esté pasando nosotros pedimos justicia pedimos que se haga justicia vamos a meter presos a todos esos delincuentes no puede ser posible